Exigimos cumplimiento del escalafón administrativo salarial. Esto es parte de los carteles que se encuentran en el portón principal del Teatro de Santa Ana, donde la Secretaría de la Cultura está en paro a nivel nacional. Exigimos lo que por ley nos corresponde, afirmó el secretario de la organización del sindicato. Que es nuestro escalafón administrativo salarial y una canasta básica para cada uno de los empleados que elaboramos dentro de la Secretaría de Cultura. Esto obedece a una exigencia que le planteamos a la señora Secretaria de Cultura, la cual no quiso hacerlo efectivo a partir del inicio del año. Algunas de las funciones que se realizarían en días anteriores en el Teatro de Santa Ana fueron canceladas, así también en los diferentes teatros del país. Hemos cerrado la Orquesta Sinfónica Nacional, el Teatro Presidente, el Museo de Antropología, el Centro Nacional de Artes, Casas de la Cultura, Museo Regional, Teatro Nacional de Santa Ana, Teatro Nacional de Oriente, el Museo de Oriente y también el Parque Zoológico Nacional, Biblioteca Pública. Casi en su mayoría, todas las unidades, los compañeros nos han apoyado, nos están acompañando. No ha sido necesario llegar a coaccionar el grupo, simplemente explicarles a ellos lo que estamos pidiendo, a los titulares de la Secretaría de Cultura. Desde el pasado 1 de noviembre iniciaron el paro laboral. Lo que esperan es una respuesta positiva al escalafón administrativo salarial. Vamos con una comisión a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuestos, que nos han llamado para que pongamos el caso. Va a estar también con nosotros el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. De obtener una respuesta favorable continuarán sus labores normales, de lo contrario el paro laboral será de manera indefinida. Con imágenes de Jaime Gómez, Yesenia Ramos, ATV Noticias.